¡Bienvenidos paisanos! Coahuila se encuentra trabajando más que nunca por proteger y ayudar al paisano que visita o cruza por nuestro estado. El secretario de Turismo, José Luis Moreno, recorrió junto con elementos de la Secretaría de Seguridad Pública los cuatro puntos base en los que grupos civiles, como los integrantes de los motoclubs, recorrerán las carreteras y autopistas proporcionando ayuda e información. Pues nos hemos integrado en un extraordinario equipo junto con la Secretaría de Seguridad Pública. Agradezco mucho al secretario Fausto de Estenave todo el apoyo, toda la coordinación, todo el respaldo en este aspecto. Por instrucciones del gobernador Humberto Moreira, la idea es dar un muy buen servicio a toda la ciudadanía, a toda la gente que nos visita. Y bueno, agradecer también a Migración, a la delegación federal que también está colaborando en este aspecto, pero sobre todo a los ciudadanos, a los bikers. Tenemos ahorita cuatro módulos, el año pasado empezamos en diciembre, en este punto que estamos ahorita. En el puente de los Chorros, la salida Zacatecas y la salida Torreón es donde además de información se les proporciona asistencia vial y seguridad contra extorsiones. Saben qué policía fue o qué número de patrulla es, que nos lo hagan saber. Y nosotros legalmente, obviamente con la ayuda del secretario de Turismo y el secretario de Seguridad Pública del Estado para darle el seguimiento hasta su final. Estamos armando ya un formato nuevo de denuncia contra los servidores públicos que estén actuando de forma equivocada y regular con nuestros paisanos y con todos los turistas en general. Aquí reciben la colaboración importante de los ciudadanos. Estamos patrullando aquí nosotros en las motos. Nosotros como motociclistas viajamos a diferentes partes de la república, dentro y fuera del país. Apoyamos y fundamos por el respeto al turista, al ciudadano, a toda persona que venga a nuestra ciudad. Aquí Coahuila siente un precedente y es vanguardia de coordinación entre gobierno y sociedad donde participan todos. ¡Ven a los llenos apoiados! Imágenes de Roberto Fuentes para el programa de RSG, Mariano de Velasco.